¿Qué quieres que haga si todo se acaba? No tengo un duro, hoy duermo en un muro No tengo un duro, hoy duermo en un muro Para soluciones, mejor en las ocasiones No tengo un duro, hoy duermo en un muro No tengo un duro, hoy duermo en un muro ¡Vamos a la luz! ¡Vamos! 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 Pagan la luz, la contribución, a casas de amor del tanto. ¡Voy, me agra! ¡Voy, me agra, whisky! ¡Un paso de todo! ¿Qué quieres que haga, si todo se acaba? ¿Qué quieres que haga, si todo se acaba? ¿Qué quieres que haga, si todo se acaba? ¡Un paso de todo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!